Oye, me dejaste hasta asombrada. Ni quería yo comenzar a cantar. Qué bonita guitarra, Adrián. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú cómo vas con los propósitos? Yo muy bien. Mira, por lo menos hoy ya traigo este mandil. Me lo puse pues para el recalentado del día primero y grabé un video y a la gente le gustó mucho. Pero déjenme decirle que no es mío, es de mi madre. Entonces hoy me lo traje para meterme a la cocina. Venga, Rosy, sí, te quiero ver, te quiero ver. Voy a estar haciendo, voy a echar unas tortillas. Oye, Rosy, ¿tú cocinas? Cocino muy bien. Ya tienes, ¿verdad? La tradición. Es muy grosso, ¿verdad, Martita? Ahí está mi madre, que no me dejará mentir si cocino. Cocino rico, pero puedo mejorar, que ese es uno de mis objetivos para este año. Muy bien, muy bien. Entre otros muchos más, pero ya emocionada y lista para cantarles en otro cancionero. Adriáncita, estamos desde la Reina Oaxaca. Hermoso lugar, la comida está deliciosa. ¿Qué tal unas tortillitas recién hechas? Vengan, ¿eh? O sea, la onda es que vengan y de verdad prueben, porque lo que van a encontrar aquí, difícilmente lo van a encontrar en otro lugar de la ciudad. Son sabores nuevos para experimentar. Así que dénse la oportunidad. Estamos ubicados en Canal de Tezontle. No, es Avenida Tezontle, número 3 y... Esquina, Canal Río Churubusco. Es que por eso me confundí, porque tú dices que... Es que está Río Churubusco, que está aquí adelantito. Entonces, es Avenida Tezontle, número 3 y Canal... Río Churubusco. De Río Churubusco, muy cerquita de Central de Abastos. Muy cerquita. También está la Plaza Comercial del otro lado, Plaza Oriente, Plaza Central, Parque Tezontle. Así que dénse la oportunidad. De veras, yo creo que siempre en este tipo de empresas familiares agradecemos que ustedes nos hagan el favor de confiar, de venir a probar, porque no solamente el dinero es para acá, sino para todos los empleados que de aquí dependen. Es una empresa que se compromete con su gente y que la verdad es que estamos muy a gusto sirviéndoles. Y además, vengan, van a probar Cocina Viva. Cuando uno va a unas cadenas de esas plazas, sabes, lo que pruebas, el servicio, los precios. Y aquí, una cocina viva a grandes precios. Que se hace al momento. Sí, así que nada prefabricado así como en esos lugares. Todo se hace al momentito y con mucho corazón. Y así como con mucho corazón les cantamos, yo ya estoy lista porque en este cancionero de película les traigo una canción muy bonita y muy divertida. Recién, para cerrar el año, estuve en Chilpancingo con Los Panchos y cantamos Piel Canela. Y platicando yo con el maestro Gaby Vargas, hablábamos de la riqueza de la música y cómo ha llegado y ha traspasado y se va a las pantallas. O de las pantallas sale y se queda en el corazón de los mexicanos. Y Piel Canela es una canción que para mí una versión de mis favoritas es cuando la canta Tintán. ¿A ti te gusta cómo canta Tintán? ¿Te gustaba su voz? Pues fíjate que en esta película que se llama El mariachi desconocido, o bueno, también la encuentran como Tintán en La Habana, creo que así es como está, como la encuentran en algunas plataformas. Es dirigida por Gilberto Martínez Solares y El reparto. Bueno, es Germán Valdés Tintán, que es Agustín, Rosa de Castilla, que es Lupita, que es la novia, Rosita Fornés, Tito Novaro, Lupe Carriles y Gloria Mangue, que es un reparto de esos tradicionales. Y es una, de verdad, una comedia muy divertida, porque pues Tintán ya saben cómo es. Total que no se quería echar el guante, no se quería casar con Lupita. Y total que Lupita se hace cantante y se viene a la Ciudad de México, pero él se encandila con otra que era cantante que se llamaba Yolanda. Y entonces, en esos iris venides, algo le sucede a Tintán que le dan un golpe en la cabeza y de repente tiene, recuerda a la novia y a veces se le olvida. Pero bueno, es muy divertido porque él en búsqueda del trabajo se vuelve cantante también. Bueno, es un enredo cómico muy divertido, muy agradable, a cargo del gran Germán Valdés Tintán. Aquí estoy, miren nada más que se me olvidaba un dato muy importante, el compositor de esta canción se llama Bobby Capó, que no es mexicano, era de Puerto Rico, nació un primero de enero. Y bueno, esta canción se quedó para siempre en el corazón de todo el mundo. Vamos a cantar Piel Canela, órale. Y ojalá que puedan ver esta película, otra vez repito el título, el mariachi desconocido y es, pues por supuesto, con Tintán. Vamos con esto que se llama Piel Canela. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco y su belleza, y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza. Como aquella de quedarme sin tu amor, me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Se vale cantar, aplaudir y todo, aunque estamos grabando, no importa. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Y otra vez como para que vuelvan a aplaudir, porque yo sentía como que se animaban y dicen. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Estuvo, como diría mi abuela, estuvo zarazona Estuvo zarazona Ahora me dice Adriancito, muy echado pa'lante, la podemos repetir Pero mejor nos vamos a cantar otra vez, pero más adelante Porque en este cancionero, esta que fue la canción de piel canela Una canción de película, que para mí es una gran película Vean, por favor, el cine mexicano Y Tintán, que es una gloria Y por ahí yo creo que Martita anda trabajando ¿Dónde andas, Martita? Creo que viene, y viene armada Doña Martita es nuestra mayora, bueno, es nuestra cocinera tradicional Mi madre, el amor de mis amores Y vamos, miren nomás Martita, ¿qué es esta delicia? Hasta me estaba ahogando ya con la saliva Miren, si alcanzan a ver, si se alcanza a ver a IMM Es que Miren, qué rico chocolate Esta es la idea de la reina Pronto capacitar a nuestros meseros O a alguien que sea muy animado Y vaya con su jarro Hasta su mesa Y le lleve así su chocolate Mira, vente Martita Yo soy muy animado Martita ¿A poco sí sabes, Martita? No sé, pero animado sí soy Qué delicia No, hombre, y huele delicioso A ver, vente Martita Deja ahí el Ay, no, no, ya no sé Si agarro el micrófono o el pan Ten, mamá A ver Lo que te guste, mira Realmente esta es la idea ¿Qué importa si cantamos? A ver, tú chopeas uno y yo chopeo otro Mientras Martita nos platica A ver, se los detengo A ver, yo lo detengo No, tú chopea de allá Bueno Los dos Realmente este es el chiste Del chocolate oaxaqueño Este es el pan de yema Tradicional de mi tierra Lo traemos de allá En sus cajitas de cartón Bien trabajadito Bien procuradito Para que no se enfríe Desde luego nunca va a estar calientito Salido del horno Pero viene de allá Hecho por manos oaxaqueñas Artesanos en pan Allá en Oaxaca Ay Martita, de veras Que tienen que probar este chocolate No, de veras No es que yo quiera convencer A mis clientes que están aquí Pero, pero Y cuando lo coman Sopeen su pan Porque de veras Que es como sabe esto Realmente es lo rico Mira ese canijo Por eso dijo Yo te lo detengo Platica Platica poblano Que mientras yo te gano Platica oaxaqueño Platica oaxaqueño Miren Este es el mandil En el otro cancionero Nos platicabas Martita Este es el mandil Que mis cocineras tradicionales Y yo me sumo a ese grupo Lo usamos Con mucho orgullo Este es de Tlacolula ¿Verdad Martita? Este es de Tlacolula Está precioso Acuérdense que Oaxaca Tiene muchas, muchas regiones Tiene muchos municipios Es uno de los estados Que lucha por conservar Sus tradiciones Y bueno Y no sé ustedes Pero a mí me parece Que una mujer Cuando se mete a la cocina Debe de experimentar No deberás O un hombre Vaya El ponerse El prepararse Para cocinar El ponerse un delantal Un mandil Es que es un ritual El ritual de hacer algo Mira Ahí en la carta de la reina Dice del chocolate ¿Qué tan santo será el chocolate? Así es Que de rodillas De rodillas Se muele Con las manos juntas Como haciendo oración Se bate Y para beberlo Te inclinas Y tomas hacia el cielo Entonces así que Ese es el agradecimiento Ese es el agradecimiento Y Martita Invitar y agradecer A todos nuestros clientes Que vengan a probar Nuestras memelitas Nuestras picaditas Con Sí Hay unas picaditas Que le decimos nosotros Que se ponen Con su manteca de asiento Su salsa martajada Tómale Y su quesito fresco Son muy sencillitas Pero son muy Muy ricas Ahorita pues ya Ale Está trabajando Con tortilla a mano A vista de ustedes Tenemos también Las memelitas Que van también Con su manteca de asiento Sus frijolitos Guisados Con hoja de aguacate Y chile guajillo Ah que rico Quesillo Y les ponemos tazajo Entonces De verdad Para almorzar Muchachos O para comer O para comer Pero bueno Eso como que lo piden Más en el almuerzo En la comidita Una ensalada Te digo que mi favorita Es la Naila Pero tienes otra Que es con opalitos Que es muy rica Con opalitos La martiniana La martiniana Leo se ha encargado De hacer sus ensaladas De hacer sus ensaladas Muy ricas Muy frescas Y sabrosas Muy frescas Bañaditas así De chía Algo muy natural Con cogollitos Así decía mi madre De verdolagas Martita y de puerco De carne de puerco Que tenemos De carne de puerco Tenemos La cecina enchilada La cecina enchilada Que desde luego Es una delicia En una playuda Tenemos También Molcajetes O oaxaquetes Que les decimos nosotros Un oaxaquete Lleva de todas las carnes Lleva su tazajo Lleva su cecina enchilada No ya martita Ya Qué bárbara Su chorizo Bien sabroso Bien doradito Su cebollita Nopalitos Que también Me traen los nopalitos De allá Nopalitos de lengüita Le dicen Porque son así Larguitos Y bueno Ya nos antojaste Martita Y como ya es la hora De la comida Pues yo creo Que es un muy buen momento Para invitarlos A que vengan Que coman rico Y que disfruten De su comida Si nos están viendo En otro estado De la república Y saludar a nuestros Paisanos oaxaqueños Que los queremos tanto A mis cocineras tradicionales Que luchan Luchan Diario Porque la cocina Prevalesca Y vénganse a conocer Acá a la reina Oaxaca Su sazón Y muchas gracias Martita Por tu sentimiento Y tu amor Y por ese chocolate Tan sabroso Que nos acabas de batir Los vine a armar No más no me sueltes La guitarra Pero bueno Ustedes no se vayan Quédense Escuchando más canciones En el canal de YouTube Nosotros por hoy Ya nos vamos Nos vemos en la próxima canción En esto que es El cancionero De película Desde la reina Oaxaca Martita Martita Muchas gracias Muchas gracias Por habernos invitado Gracias a ustedes Por estar aquí La reina Oaxaca Gracias por ver el video.